Para todos nuestros amigos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles y nuestras amigas también, por supuesto, tenemos la historia de los 12 animales de Buda. Cuenta la leyenda de que cuando el maestro Buda estaba cerca de morir, le pidió el favor a un animal, que no todas las personas les gusta, que es la rata, que le hiciera un favor. Le dijo, mira, querida amiga rata, gracias por venir a mí en este momento. Estoy cerca de irme a la otra vida y quiero pedirte un favor muy especial. Necesito escoger 12 animales para hacer el Zodíaco. Y como sé que tú eres rápida, que eres ágil e inteligente, ve y avísale a los demás que mañana voy a hacer una carrera para que todos participen y así decidir en qué orden irán los animales del Zodíaco. La rata, muy complacida, aceptó el favor y se fue a buscar a todos los animales. Aunque ustedes no lo crean, en un principio, los gatos y las ratas eran muy buenos amigos. Y cuando se le encontró, hola amigo gato, tengo una noticia que contarte. Pero en ese momento, la rata pensó, el gato es un animal inteligente. Seguramente, si le cuento cómo es, me va a ganar la carrera. Así que le voy a hacer una trampa. Mira, querido gato, la carrera que organiza Buda para escoger sus dos animales se va a llevar a cabo pasado mañana. Entonces estás muy pendiente. Bueno, le voy a avisar a los demás animales. ¡Eh, qué buena amiga es la rata! Me avisó de la carrera. Muchas gracias. Y el gato se fue convencido de que así había sido. Pero, cuando se encontraba con los otros animales, como por ejemplo aquí cuando la rata se encuentra con el caballo, le dijo, hola querido caballo, nuestro amado Buda va a fallecer y quiere escoger sus dos animales favoritos antes de irse a la otra vida. Por eso, está invitándolos a todos a una carrera que se va a llevar a cabo el día de mañana pasando el río cerca de donde él vive. Dijo el caballo, me alegra mucho porque soy un animal muy rápido. Ya verás que mañana haré un muy buen papel en la carrera. Y así fue la rata avisándole a todos los otros animales. En algún momento tuvo la idea de engañar al dragón, pero sabía que el dragón es un animal muy inteligente y además muy especial y por eso le dijo correctamente cómo era. Va a ser un poco difícil ganarle la carrera al dragón, pensaba la rata, porque el dragón puede volar y es un animal mágico. Pero bueno, de todas maneras voy a decirle la verdad, no sea que me pille y me cueste caro. Querido dragón, te cuento que nuestro querido Buda está organizando una carrera para escoger sus animales favoritos. Oh, ¿de veras? Entonces, estaré allí mañana. La carrera es hasta su casa, ¿verdad? Así es. Y tienes que atravesar el río antes de llegar. Bueno, muchas gracias, amiga rata. ¿Le puedo avisar a los otros animales? Por supuesto, cuéntale a todos. Y así fue avisándole inclusive a la serpiente, que también tenía fama de ser muy astuta. Entonces, mañana hay una carrera, dijo la serpiente. Efectivamente, tienes que cruzar el río para llegar a donde Buda. Avísale a los demás, por favor. Muchas gracias. Y así fue avisándole a todos los animales que encontraba por su camino. Le avisó al mico, le avisó a la cabra y le avisó al gallo. Cuando terminó de avisarle a todos, entonces fue a prepararse para la carrera. Uno de los animales que iba a participar en la carrera era el buey. El buey sabía que era un animal fuerte, pero sabía que también era un animal muy despacioso. Entonces, él pensó, si yo quiero ganar la carrera, me le voy a levantar muy temprano para pasar primero y ser el primer animal al que el maestro Buda escoja. Y así empezó y pasó esta noche y decidieron comenzar los animales a prepararse para la carrera. El buey, como sabía que era muy lento, comenzó su camino hacia la casa de Buda. La rata, que lo había estado viendo, se dio cuenta y lo siguió sin que se diera el buey. Cuenta de que la rata estaba atrás de él. Cuando llegó a la orilla del río, le pidió el favor de que lo ayudara a pasar porque la rata, pues, no sabe nadar. Oye, amigo buey, ¿serías tan amable de cruzarme sobre tu lomo? Y el buey aceptó porque su buey es un animal muy buen. La rata se subió sobre el lomo del buey y empezaron a cruzar el río. Era un poco difícil cruzar, pero el buey es un animal fuerte y grande y por eso no le costó ningún trabajo. Y cuando ya iban a pasar el río, la rata se bajó de la cabeza del buey, salió corriendo y fue el primer animal que se presentó ante Buda. Oh, querida rata, ha sido el primer animal en llegar. Por eso te concedo el primer lugar en el zodiaco. Inmediatamente llegó el buey. Como era muy despacioso, llegó posteriormente un poco enfadado con la rata por haberle hecho trampa. Oh, querido buey, eres un animal bueno con los hombres, además de ser un animal fuerte y paciente. Por eso te otorgo el segundo lugar en el zodiaco. Y así fue como el buey quedó en segundo lugar. Posteriormente al río llegó el tigre. Y el tigre no sabía nadar, pero era un animal muy fuerte y muy determinado. Así que a pesar de eso y de esas dificultades logró llegar en tercer lugar y se presentó ante Buda. Tigre, eres un animal fuerte y poderoso. Gracias a eso pues has logrado pasar el río y eres una muestra de cómo se pueden vencer las dificultades. Te otorgo el tercer lugar en el zodiaco. El cuarto puesto en el zodiaco fue para el conejo que cuando llegó al río trató de pasarlo de un salto pero no alcanzó y se lo estaba llevando la corriente. Afortunadamente para él la corriente también le trajo un tronco y él se subió encima. Pero aún estaba un poco lejos para poder pasar y estaba preocupado porque tal vez podía ahogarse pero en ese momento llegó el dragón volando y cuando lo vio en dificultades en vez de ganar la carrera lo ayudó a pasar Oh querido conejo te has salvado eso me complace. El conejo se presentó ante Buda primero Conejo eres un animal astuto y habilidoso por eso te concedo el cuarto lugar en el zodiaco. Cuando se acercó el dragón Buda le dijo Oye es curioso tú eres un animal místico y poderoso querido dragón ¿por qué no llegaste en primer lugar? Maestro Buda pido disculpas ante ti por lo que acabo de pasar pero cuando venía pasando el río vi que había unas personas que necesitaban lluvia y les llevé unas nubes y cuando estaba más cerca de llegar vi el conejo que se estaba ahogando y decidí salvarlo. Oh dragón dijo Buda eres un animal muy noble y además muy generoso por eso te concedo el quinto lugar en el zodiaco y siempre te tendré en cuenta. El sexto lugar correspondió a otro de los animales si ustedes se dan cuenta cuando llegan acá al río no sabían en qué orde venían venían la cabra venían el mono y venía el gallo pero ellos dijeron oye no somos muy buenos nadadores para cruzar el río ¿qué vamos a hacer? pues vamos entre todos a traer una barca y así efectivamente lo hicieron. fueron y empujaron una barquita uy cuidado monote apachurro entonces bueno vamos a pasar todos con mucho cuidado entonces vas a subir aquí tú acá y nosotros echamos la barca al río y cuando pusieron la barca en el río tuvieron que trabajar con mucho cuidado uy cuidado cabra que te caes al río para cruzar y una vez se encallaron se bajaron todos y mientras estaban ahí arreglando la barca otros animales se les adelantaron y estos fueron el caballo y la serpiente uy uy qué difícil pasar qué tramposa eres y cuando llegaron a este lado la serpiente se presentó primero ante Buda mientras los otros animales quitaban la barca maestro Buda he llegado serpiente eres astuta y tal vez un poco tramposa pero a pesar de eso te doy el sexto lugar en el zodíaco por haber llegado el caballo un poco de mal humor porque dijo maestro Buda yo he llegado en el lugar en el que he llegado porque la serpiente me asustó y me hizo caer ten en cuenta caballo que en este mundo hay gente astuta le dijo Buda por eso no debes fiarte solo de tu fuerza te concedo por eso el séptimo lugar entre los animales que han llegado cuando ellos ya se habían desembarazado de la barca llegaron aquí corriendo y les dieron un lugar a cada uno según la forma en que llegaron por eso entonces el gallo que puso la balsa le fue concedido el siguiente lugar luego la cabra y luego el mono al gallo pues por haber hecho su labor y ser un animal también muy laborioso y muy útil para los humanos le fue dado un lugar especial y se le encomendó la tarea de despertar a todos los animales en la mañana quedaba entonces el perro que venía aquí a cruzar el río el perro es un animal que nada muy bien pero también le gusta mucho jugar y como estaba tan a gusto en el agua se quedó un poco remojándose cuando cayó en cuenta la carrera los animales entonces decidió cruzar y llegó aquí maestro Buda aquí estoy perro eres un animal muy inteligente y los hombres te quieren pero no olvides que algunas veces no debes descuidar tus tareas por quedarte jugando por eso te otorgo el onceavo lugar un animal que no sabía nada de la carrera sino que sencillamente vio que tantos animales corrían fue el cerdo y dijo oh cielos seguramente están repartiendo comida al otro lado del río yo no sé nadar muy bien pero tengo mucha hambre oh cielos y logró pasar y cuando llegó al otro lado maestro Buda ¿dónde está la comida? ¿cuál comida? le dijo el maestro Buda esta es mi carrera de los animales favoritos y pues te dejo a ti en el último lugar porque a pesar de que eres distraído eres muy gracioso y también muy inteligente pero ten cuidado porque algunas veces por pensar en la comida te distraes de lo que debes hacer por eso te otorgo el doceavo lugar y así fue como los doce animales ocuparon el zodiaco chino pero ¿qué pasó con el gato? después de que todos terminaron su carrera se fueron contentos a casa cada uno con el lugar y con los consejos que Buda le había dado pero al día siguiente el gato pensando que iba a ser el primero en llegar se levantó muy temprano y con agilidad cuando ya estaba frente al río dijo oh cielos no sé nadar muy bien y la verdad el agua me da mucho miedo pero quiero ser el ganador y se lanzó al agua oh oh qué difícil es esto lástima no pasa un tronco y logró cruzar cuando llegó allí decidió presentarse ante el maestro Buda maestro Buda aquí estoy espero ser tu animal favorito a lo cual Buda en su infinita compasión le dijo querido amigo a pesar de que eres muy especial y eres muy bueno debo decirte que no has podido ganar la carrera porque la carrera fue ayer creo que te han informado mal a pesar de que eres un animal inteligente y astuto puede ser engañado no olvides eso que la astucia no es suficiente te doy mi bendición y espero que aceptes esto por eso cuando el gato supo eso dijo ay qué mala es la rata pero ahora voy a sembrar la enemistad entre ella y mis descendientes y la perseguiré y me la comeré dicen que por esto es que cuando un gato ve a una rata la persigue hasta que la captura te devoraré no no vuelvo a gallarte y con eso hemos terminado nuestra historia del día de hoy que espero que te haya gustado mucho